y qué tal gente bonita yo soy saló 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 y les doy la venida a otro bello stream o vídeo dependiendo de donde lo estén viendo donde vamos a seguirle día de seguirle al celda en el capítulo pasado en el stream pasado hicimos muchas cosas de hecho según yo sentí que no fue tanto pero ya tenemos aquí a nuestro compa y estamos subiendo estamos muy muy alto ya tratando de llegar hacia esa nube gigante donde yo supongo no se espera el primer templo habíamos desbloqueado ya este santuario pero no lo he hecho entonces pues vamos vámonos directo con eso potencia de salto o ve eso eso es un divertido supongo que involucra a la madre a supongo que involucra volar bien chido no puedo traspasar esto sí y puedo ok eso fue más fácil de lo que pensé y pues esto todo esto indica que vamos a tener que subir y todo esto indica que vamos a tener que pues efectivamente potenciar nuestros saltos que traigo de arma traigo por las cosas bien piñatonas ahorita que ando viendo o no más eso y les pego con eso los congeló tengo que acostumbrarme a los controles porque no estoy jugando esto como una semana y eso siempre tiende a ser malo o aquí más bien tengo que pedirle a mi compa que ah sí tengo que pedirle a mi compa que me tire paro oh no pero no puedo pedirle a mi compa que me tire paro supongo que el poder no funciona dentro de los santuarios ok al menos ya estoy viendo como de que la gira esto es más de hecho creo que si alcanzo a llegar aquí y sí pero me voy a embarrar con el techo si brinco hay un cofre de aquel lado entonces tal vez convenga ir hacia ese cofre uy que sabes que no voy a llegar no es si llegue pero si no llego no pasa nada ah que acabo de llegar por muy poco yo confío uy a huevo ok cuál es mi recompensa por confiar flechas eh bueno me han dado cosas peores ok pero entonces desde aquí puedo tratar de analizar cómo funciona ese coso puedo tratar de darle ok pero no esto requiere demasiada demasiada precisión eso tenía más sentido acabo de agarrar una flecha en el aire eh mira aquí hay otra flecha tirada ok se logró un poco más eh un poco quería complicarme mucho ahí pero es que me gusta complicarme complicarnos hace la vida más divertida ¿por qué no? no hagan lo que yo visita el santuario de la luz eh pero muy bien podemos seguir ahora tengo a mi amiguín aquí no tengo idea de dónde tengo que ir así que asumiré que es así allá señor ah no ma mi compa mi compa lo desnucó por mí aunque yo no le di congelado se rodó y se fue bueno ¿puedo combinar esto? sí sí puedo combinar esto ah bueno ya tengo otro espadón que llega bien lejesísimos puedo combinarlo obviamente con unos palos no mejor lo voy a combinar con la espada porque pues ¿por qué no? oye pero ¿por qué hay de tantos tamaños y colores y sabores? de hecho lo puedo combinar también con los bloques de piedra eso suena chido fíjate eso lo haré lo haré con el palo de madera que suena chistoso nada más porque puedo tener un palo con un bloquesote no ma con ese sí desnucó pero a ver creo aunque de hecho creo que puedo hacerlo sin descongelar sí sí puedo viajo en el espacio y tiempo vale con la caja oíste trae un garrote más macizo que el que traigo yo por qué por qué no a mí no me dieron un garrote más macizo que no más este garrote está más chido y aparte aquí puedo agarrar esto cacerolas portátiles vámonos vamos a agarrar esto vámonos así está más macizo mi garrote mi sospecho aquí puedo hacer esto ahora esto me lleva a algún lado esto definitivamente me llevó a algún lado ok quiero creer aparte aquí que no hay realmente una forma correcta o incorrecta de subirte es nada más a como te vaya saliendo por lo menos siento que sí estoy avanzando al menos estoy muerto digo supongo que voy a morir en algún punto pero pero este no es ese punto uy aparte hay un golem bueno chale ni así le di bien no me quiero gastar otra flecha mejor lo congelo tome y ya que está congelado tome tome una espada oxidada puedo cambiar eso por algo me ha ido muy bien y a la vez me ha ido muy mal contra estos compadres si vas a durar mucho con este au pues mira más si más si me pasan cosas como esa ay justo así he estado tratando de correr y salte el contador de muertes debe andar que ya lo voy a poner pero no lo pongo el señor no quiere tratar de golpearme a mero así ah grabe mi compadre me echó un buen deparo pero a ver que quiero con que quiero pegarles supongo que ya que se rompa esto que pega de siente esto está duradero me dijeron que esta cosa duraba entonces no le hago mal daño tal vez si le tire un bombazo pero solamente porque puedo a ver mira si le voy a meter un bombazo solo porque solo porque eso hace un chorrisisísimo de daño es impresionante tiene las cazuelas portátiles ah tiene usted toda la razón le estamos echando buen montón es la técnica para esquivar perro que tengo quiero asumir que me van a dar otro de estos eventualmente ahora vamos a agarrar esto por el chisme el chisme ya otro mapa viejo mira si si paso el templo hoy que no creo lo próximo que voy a hacer es ir a ver que onda con todos esos mapas viejos que tengo porque está muy cañón que pasará si sale volando y se cae se podrá quiero creer que si estaría muy chistoso verlo se deshizo solito bueno oh no mal le hice un chorro de daño pero no fue suficiente para matarlo bueno oh que bueno que ocurre porque me acaba de romper la cara oh que mala puntería tengo se logró banda se logró ui ui lutear garrotazos va ok eso es buen arma bueno promete promete al menos buen daño eh no nada más es cuestión de pensarle por suerte no ando tan perdido tan no es que ya me atoré yo solito aquí con mi cable jajaja pero ya se ve la maldad en el castillo bien cañón apoco no oh la madre eso se fue había algo importante ahí ahí hay un santuario no lo sé se me hace que mejor lo voy a dejar marcado porque aventarme hasta allá abajo nada más por un santuario como que no no lo veo muy conveniente pues no me quiero gastar una flecha de bomba pero creo que no tengo puede ser la forma normalmente ahí Chris de hacer eso sin bomba porque uno que no es muy creativo oye si traigo buenas armas no me no me quejo no me quejo ok eso eso tiene cara de que si es algo que quisiera yo ver que hay ahí aunque para eso voy a tener que desnucarme a unos cuantos dragoncines no vision nintendo ok uno menos aerocuda más aerocudas lol ya quiero suponer que has estado jugando un poquito más que yo ni siquiera tanto un poquito no nintendo por dos nintendo why you do this jajaja 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 bueno no es la forma en la que supongo que quieren que lo hiciera pero lo hice y mi recompensa es flechas excelente me gasté flechas para conseguir flechas muy bien uy tenté que no la armaban no pero si se ve que me falta un chorro que pedo jajaja porque hay tanto que 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 anda que anda con esto porque aquí hay agua para empezar porque aquí hay truchas hay muchas truchas supongo que es civilmente para hacerme harto pescado ya después queda el templo así que es para rato uy calo porque con tres me daba con tres me dio muy muy buenos corazones hasta más de los que necesito porque ando bien en clenque mira a veces está mejor así me da para curarme y mucha resistencia al calor porque porque no jajaja aunque no está chido la situación puedo hacerme más cosas de chilito pero esto me cura y aparte me da un buen de resistencia al frío me late la combinación si una brocheta ok creo que con eso por ahora y ahorita así aguanto ahorita así aguanto de camino al templo pero pues va escudos de madera viejos realmente estos morros están matando a los dragones y yo les estoy echando pleito en lo que matan a los dragones sí efectivamente eso es lo que está pasando aquí ah no ma pero estoy usando mi arma chida escudos no el único que no actualicé o sea que no le puse más espacio fue el de los escudos y es el que más me está haciendo falta usaremos la antorcha para lo opuesto para lo que se debe usar una antorcha como ven mi antorcha congelante pero a lo mejor voy a cambiar vas a sacar el mando supongo ay nintendo no no se mames no que sí congelado no hombre pero se nos fue ni pedo este compa el mi compa el morrín se pone muy muy chido con eso de los snipes auxilio compa morrín si me tiró paro el compa morrín es un dios aunque estoy muriendo todavía eso no es bueno supongo que me curaré pero mira justo para eso preparamos la carnita justo por eso dijimos quiero hacer la carnita ¿qué le pasa? ¿acaso ese morro tenía una bomba? ¿vilmente se me puso kamikaze? ¿qué se supone que hiciera ahí? se me acercó y dijo chale procedo a XD procedo a XD ok ya vi cómo funciona eso ay pero subestimamos el rango ok entonces esas cosas las voy a agarrar y las voy a aventar porque no manches está muy potente la explosión utilicemos aquí una técnica alterna que consiste en pelarse y antes de que me digas no no lo estoy sacando estoy haciendo un reposicionamiento estratégico porque no no quiero estar ya ves por eso no me les quería acercar aunque me esté cubriendo con el escudo acabo de ver la explosión me mata entonces vilmente nada más tengo que hacer que activen sus bombas y quitarme alejarme de ahí y decir ¿saben qué? nos vemos déjame eso así le damos un llegue ya me voy ya me voy vea y justo no hay otra bomba no estás viendo que la bomba iba a explotar y no te alejabas ya sé sí me mame un poco pero pues ¿qué crees que se ha logrado? uy aunque ya ni sé que me está pegando no manches este es el escudo bueno sí más bien entonces no me estoy cubriendo porque aparentemente no cubrirse es mi pasión ah es porque traigo el mandoble bueno eso tiene sentido ok esta vez por lo menos no tienen una bomba ya estoy ligeramente traumado oh ahí hay una bomba ya me voy ya me voy ¿qué pedo con estas morras y sus bombas? ¿qué les pasa? ¿quién los hirió así? oh mi escudo falleció bueno y ala como guarda intento logramos pasar esto lo voy a romper yo con una flecha pero también soy bueno explotando solito a la hora de usar mis flechas entonces es importante que no no haga eso en esta ocasión y casi lo hago casi lo hago y todo esto para un cofre ok pero ¿qué nos ofrece este cofre? estás viendo y no ves una gran esfera bueno acoplamos acoplamos por dos a chupar piso nuevamente pusieron varios porque ya sabían que alguien se iba a mamar igual que yo excelente en algún punto las navecitas me van a atacar tiene sentido que lo hagan ¿no? hace mucho frío no ya casi llegó pues mira ya llevo un santuario bombas de tiempos ya llevo un santuario entonces creo que la idea va a ser ir hacia el santuario y después tal vez buscar algo para protegerme otra vez del frío es la primera vez que estoy a tanta altitud dice a mí me vale madres pero a ti no híjole morro a correr al santuario correr al santuario no más si tomas un chorrísimo de daño por el frío ahorita que cubra que pase el santuario me van a dar este me van a curar y ya saliendo me rifo ¿qué dicen? ¿voy a buscar algo para protegerme más del frío o me rifo a pura protección o resistencia de frío? la respuesta debería ser muy obvia pero pero ya ven que me gusta complicarme había ropa para el frío en oh santuario gratis excelente había más ropa para el frío en el tutorial que no agarre denme algo chido más cosas sónicos bueno eso tiene que que va a ser muy útil en algún momento ya va liste ok si este morro dice que me espera está bien esta cuesta 650 entonces uff esta cuesta 500 no no se me hace descabellado pensar que llegaría a 500 vendiendo algunas cosas la cosa es que creo que tendría que vender cosas como que muy valiosas mira a ver si vendo unos de estos que procedería ahí mira vamos a vender 8 mira a ver 8 8 me pone bastante más cerca ya de mi meta entonces puedo puedo considerarlo ahí ve vamos a vender 4 de estos y con eso ya estoy muy muy cerca con eso estoy a como 70 rupias entonces si ya eso ya suena más llamémoslo asequible tengo un chorro entonces mira puedo vender si me va a comprar 10 de estos pues le vendo 10 de estos toca farmear Neil si me alcanza ya estoy como a 20 pesos voy a vender esto y creo que ya con eso lo armo me voy a quedar en una rupia una rupia pero lo logré te has adentrado en alguna cueva si pero no eso si luego me voy a poner a farmear gemas me voy a ir a alguna cueva perdida por ahí a farmear gemas está bien morra déjame en la calle pues si resulta que con eso todavía voy a tener frío entonces voy a estar muy enojado pero pues ya que el Chris dice que aquí había una piedrita que era un coroc que se ve muy fuera de lugar lol ok esa es regla básica todo lo que se vea fuera de lugar es un coro jajaja dice que chao lo puedo destucar con la piedra jajaja si lo puedo destucar con la piedra que bueno jajaja hey Jimmy está jugando Mario Odyssey muy bien ya sabía que volverías a huevo ya no tengo frío te lo roba anda soy pobre pero se logró jajaja ok ya casi llego a la nube no me estaban mintiendo cuando dijeron que ya casi que bueno gracias no sé si me doy tiempo todavía de pasar el templo hoy porque la neta la neta la neta se me dio wey pero pues se hará el intento ya tengo miedo de hacer esto porque la otra vez que hice eso me maté y ajá así así lo hice jajaja ¿por qué mi percepción del espacio tridimensional es tan mala? no lo sé a la madre ¿qué tan alto está esto? la pregunta es un chorro más bien la respuesta a esa pregunta es un chorro ¿verdad? porque aparte ya vieron que eso de apuntar bien no necesariamente es algo que se me dé jajaja y virmente si está más a aventarme así yo lo asó yo leí sin y mira ahí se ve un gran barco entonces quiero suponer que no me nada puedo dejar caer así así el gran barco a ver pero aguanten vara que aquí hay cosas no se ven muy cofres pero pues va el templo del viento aquí es donde vivían los amigos de Aang pues ese es otro viento templo del viento ah planta baja ok este fue el barco que vimos desde la nube la nube la nube este es el arca celeste de la canción infantil eh eh mira ahí está Zelda hola Zelda muy muy casual este asunto hola vientos vientos huracanados creo que yo lo entiendo yo no entiendo explíqueme porfa este es el origen de la ventisca ok si eso tiene mucho sentido hace un momento había una persona y era Zelda si si la vi Turelli en la aldea Orni ok que 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 estamos haciendo aquí que que procede ah que ya me puedo teletransportar aquí ok eso es muy bueno pero ahora ok tengo que activar todos esos mecanismos por lo que estoy viendo como hago eso no tengo idea que podemos hacer ahora no lo sé pero estamos recibiendo llamadas místicas Wilson Turelli ah es Revali no no tengo a a Drake pero según yo si es Revali una pista una pista Revali pero chaf oye no todos pueden ser el gran Drake ove podemos abrir la escotilla a buscar turbinas lo siento Antorcha te menosprecié pero bueno sigo teniendo estas cosas ya que ah si de hecho me dijeron también que no fuera pero pero porque apagas el fuego porque es divertido que no tenía por qué andarme gastando flechas en eso ahora a la madre una lanza de soldado bueno supongo que entonces si dejaré mi entorcha atrás porque lo primero que quería hacer era aterrizar acá y no me dejaron ahí había un cosa que puedo romper en el piso entonces está bien aquí tiene que ver que esto se va a abrir como no lo sé pero se va a abrir y aquí me marca que hay otra turbina esto era solo por un cofre no me permite hacer más progreso progresivo ok al menos me dio un escudo muy chido eso se agradece al menos estoy matando cosas eso lo consideraría un buen progreso ya encontré también algún cofre por ahí entonces eso también es buen progreso pero ¿por qué siento que estoy resolviendo cosas sin sentido en vez de cosas que debería estar resolviendo? no lo sé ay qué pedo este compa casi me desnuca me voy a echar unos pescados y obviamente quiero resistencia al calor ¿verdad? la resistencia al calor es mi pasión espera ¿por qué no tengo oh mi escudo no mira Chris aparentemente tengo tengo talento para no para encontrar las cosas que necesito encontrar pero sí para encontrar los cofres otro opalo mira ya recuperando esos que vendí si por ahí va la cosa muy bien y ahora esto tiene cara de que es una turbina muy bien ya llevo una entre comillas porque los pantalones para el frío estaban en un cofre bueno pero es un cofre que no vi porque no sabía que estaba ahí ok ha habido progreso uff mira siento que me queda suficiente tiempo en el stream quiero creer no prometo nada quiero creer que sí voy a poder hacerlo antes de acabar el stream no sé que sea S2 o S1 ah ya sé que es S2 y S1 ok hay sótanos entonces tengo que buscar la forma de meterme a los sótanos porque pues no he explorado absolutamente nada que no sea la parte de arriba a ver pues voy a tratar de encontrar la forma de ir a los sótanos eso fue fácil señor no me toque no me toque se me acaba mi resistencia al calor que haré ahora muchos frutos ignios ok ok cacerolas y bombas porque porque no que pasa si aquí activo los cosos infrarrojos no creo que me vaya muy bien ¿verdad? ay eso ok por poco no lo logro pero lo logré hey mira que bueno que no vendí el otro rubí porque ahora ya tengo dos ¿me puedo trepar por la pared aquí si bien yo lo si puedo bueno pero era más divertido usar la caja de la sabiduría ¿a poco no? aquí tengo otra caja y otra palanca no sé qué hagamos con esta palanca pero pues va ok no sé qué logramos con eso pero pues está chido supongo que en parte ir por ese cofre de allá entonces pues como nos gusta perder el tiempo vamos a ir por ese cofre de allá ahora más dice que si pegan Duracell bueno todo eso por un gran Zonanio excelente no me lastime señor ya voy ya me voy ya me voy este morro acaso me quiere desnucar con un rubí oiga no el rubí es para agarrar no se mame oh ahora me quiere desnucar con lo que sea que sea eso bueno un arco de golem un abanico no sé qué diablos pero es un abanico a ver primero y puedo combinar mi escudo con un piedrón entonces me hace que vamos a hacer eso de entrada y aquí tengo ganas de hacer trampa la net no sé realmente qué tanto me convenga pero quiero hacer una fogatita y nada más usar un piñón ahí para volar qué dicen o puedo nada más atravesar el piso claro eso tiene más sentido bien pensado Salo a veces a veces sí me sí me funcionan las neuronas lo prometo es como podrías complicarte de más como siempre o hacer lo que te lleva enseñando el juego a hacer qué difícil decisión pero por qué sigo encontrando un chorro de cofres y no encuentro cosas que realmente me sirvan alguien me explica por favor prefiero una espada elástica o un abanico creo que prefiero la espada elástica esto qué es esto ok eso eso ayuda y mira decía abrir la puerta así ok sabía que no estaba tan perdido sabía que por ahí iba el asunto pero a la vez dije será acaso que el asunto es como creo que es ahí hola señor y mira y esta es la escalera que estaba buscando siéntese ahí lo voy a lancear piquete 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 no fue lo más estético pero funciona hey así es esto nadie dijo que tenía que ser estético solo que tenía que ser funcional ve si hago esto tuve que hacer eso o sea Tarkov si sabes cómo se hace para que nada más se eche el aire estaría bueno saber pero mira llevo dos falta tres a juego te acercas a él y apretas a ok eso tiene más sentido pero pues ya ves uno que no sabe nada más te le acercas y le dices que va ah pues va muy bien esto es nuevo y aquí hay otra reja que no sé abrir ahora te voy a tratar de no morir muy bien no morí hola señora se le ofrece algo escudos de madera cosos aquí tengo que conectar esto de alguna forma o con que lo haga retroceder funciona a ver si tiene que estar conectado ok otra vez no lo más estéticamente viable pero funcionó a ver morro dale no pero dale para acá no se mami morro me faltan dos ya se va a acabar el tiempo por hoy pero al menos solo me faltan dos no puede ser esa era la gran solución a todo esto así es como se agarra ese cofre en serio no puedo con esto confirmen si lo hicieron así si es que lo hicieron y si no confirmen que diablos porque mira alfa sapphire mira siento que podría haber hecho esto más rápido pero oh olvídalo ok vamos a quedarnos únicamente con una turbina faltante está bien no hombre se lo se lo llevó bueno morrito ahora sí échalo para acá para acá te apunto hacia el lado hacia el lado que sigues hacia acá hacia acá me voy a caer intentando ponerlo hacia el lado que sigues se logró así pasa pero más el y más stream no lo malo es que tengo que acabar el stream pero mira eso quiere decir que al próximo stream ya solo tengo que llegar y picar el último cozo entonces para el próximo stream vamos a intentar encontrar ese cozo que nos falta y si están viendo esto en youtube muchas gracias no olviden dejar su like y suscribirse y todas las cosas bonitas y nos estaremos viendo muy pronto yo soy Salo solo Salo y nos estaremos viendo a la próxima bye cuídense cherd